Muy buenas gente, es aquí Pardo14 en un nuevo video de Gun Blood Un juego parecido al Apple Shooter No se si se acuerdan que en el canal subí Apple Shooter Hace un buen tiempo, hace un buen tiempo que subí ese juego Y bueno, en el día de hoy quise jugar un juego bastante parecido Es un juego que jugué en mi infancia, así que de verdad es algo especial No tampoco es la gran cosa este juego, pero está bastante bien Es un juego de vaqueros, es un juego de tener que disparar a las otras personas Así que vamos a ver si no nos matan, espero que no nos maten Así que vamos a darle play a este juego Son nueve rondas, así que tenemos que hacer esto aquí 3, 2, 1, falla Toma, ¿te moriste? Se murió Perfecto, ok, segunda ronda, segunda ronda 3, 2, 1, falla Vamos Igual me dejó un poco jodido de vida, pero no pasa nada O sea, nos matamos, de todas formas nos matamos Hay que dispararles una botella Lo que es que me iba bastante mal, o sea, no podía, no podía Tercera, tercera, está cada vez más difícil, falla Toma en la cabeza, toma Ok, ronda 4, ronda 4 Toma, 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 toma Drag game, ok Empatamos parece Ah, claro, porque Vamos Perfecto Claro, ya entendí porque empatábamos Porque no teníamos bala y no habíamos muerto Así que ya entendí, ya entendí, ya entendí Tengo que disparar a la botella, así que vamos a pegarle a esta A esta A esta Esto como si fuera el tiro a blanco Uy Bien, perfecto Lo completamos, está bien, está bien 5 ronda, estamos en la quinta ronda Me hizo pelota ese tiempo, muchacho Ah, no me jodas que tengo que empezar todo de vuelta Anda, mira que bien, mira que bien Esta es un poco más fácil, pero tampoco tan fácil Bueno Espera que me quedan 3, eh Eso era para cada una, eh Bueno, no, no quiere, o sea, no hay que matar al tipo Hay que matar a la botella, pero bueno Como si la botella tuviera vida, ¿no? Este es el bravo, este es el bravo A la cabeza sí o sí A la cabeza sí o sí Pero che Es que tengo ganas de matarlo ya A ver 3, 2, 1 Falla Está re contra difícil esto, muchachos Sinceramente, o sea, no puedo con ese Vamos a elegir otro tipo Porque creo que este Vamos a elegir al que me mató Así que Espero que este personaje sea más fuerte Guarda con este porque este es otro, eh Vamos Vamos, pasamos ese nivel Por suerte, por suerte pasamos ese nivel Y ojito que esta chiquilina Es media complicada Mira, mira, mira Casi me matás, casi me matás Pero no Yo, yo soy el que manda acá Aquí hay, hay nivel Y ahora hay que matar a los pájaros O sea, no hay que matar al asistente Obviamente, o sea A los pájaros Bueno Quedaron dos vivos Pero maté a unos cuantos Así que Muy bien Ahí guarda porque estamos Estamos muy cerca, eh Estamos en las penúltimas rondas Vamos, vamos Bien, bien, bien Uf Con la última bala lo maté Y por suerte Uf, casi me mata Es que está cada vez más complicado esto Ok, ronda 8, eh Estoy en el penúltimo Y estoy con el personaje Que elegí yo anteriormente Así que Ay, vamos a ver Cuidado 3, 2, 1 Falla Fatality Está recontra difícil ¿Qué creer que te diga? Está recontra difícil Bueno chicos Hasta aquí Voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Denle a like Suscribanse Si no están suscritos Al canal Que me ayudan muchísimo Abajo en la descripción Como siempre Les dejo el link Para que ustedes puedan jugar A este juego Y sinceramente Está bastante entretenido O sea No es un gran juego Pero Entretiene O sea Para pasar el rato Entretiene bastante Así que nada Dicho todo esto Nos vemos En el siguiente Video Chau chau P-P-Pizza